Margarita Costa Zúñiga nunca olvidará la tarde del jueves 7 de febrero de 2019 cuando escuchó el estruendo de las rocas y lodo que caían del cerro negro y destruía todo a su paso la anciana milagrosamente sobrevivió al huaico pero las imágenes traumáticas nunca se borrarán de su mente por eso a más de 19 meses de ese fatídico día teme regresar a su casa y se ve obligada a vivir en unos módulos instalados en el estadio municipal de aplao de la provincia arequipeña de castilla porque el gobierno se olvidó de reubicar a los damnificados abro la puerta y miro al suelo y ya dije que las piedras encima se caían pues con el agua adentro y levantaba tierra guay pues dije ay no guay pues lo único que agarré lo único que agarré que mi saludaba cerca de mí y me salí cerré la puerta y me salí me bajé el huaico zanjó la vida de la señora margarita a pesar de sus 76 años y una fisura en la rodilla derecha pudo escapar de la muerte pero su vecina de 16 años no corrió con la misma suerte y se convirtió en la tercera víctima que murió enterrada entre el lodo y gracias a dios que sentí yo el ruido porque mi lote queda mariano de tapis para acá para dirigirle a belaúnda que del otro no te dio un vecino mío ahí hay hay ahí hay que encontrar una chiquita muerta que siendo criatura no ha sentido de 16 años no ha sentido el ruido de la saladita de su vecina prácticamente murió mi vecino y ahí ya llevo la caminita del consejo y uno de ellos me ha dicho que llévate a la señora al hotel municipal para que esté descansando 80% sin casos dignos y en este día me han traído a la hotel municipal ahí me dieron una habitación y estaba para mi ropa más margarita encarna el sufrimiento de las 70 familias que perdieron todo en el huaico pero la diferencia es que ella y otras cuatro personas no regresaron a sus casas destruidas por temor a que se repita la desgracia por ello se vieron obligadas a vivir en los módulos que instaló el ministerio de vivienda pero vivir en un estadio no es fácil solo tienen dos horas de agua al día y apenas un baño que comparten los varones y mujeres lo peor es que deben soportar el intenso calor de las mañanas y el insoportable frío de las noches tengo que ponerme esto plástica esto plástica y esta sábana para que no me entre mucho frío en la noche o sea de noche hace frío terrible y de días de calor de día calor acá me duermo si se sucede me duermo con esto y esto y todavía siento frío exitosa perú en su recorrido por las provincias de arequipa regresó a la villa plau y ubicó la casa abandonada de doña margarita que actualmente sigue sepultada entre los escombros y rocas que dejó el huaico la mayoría de sus vecinos se quedaron en sus casas a pesar del peligro que implica quedarse en una zona de alto riesgo otro huaico podría volver a ingresar y despojarlos de sus pertenencias e incluso de sus seres queridos pero no tienen otra opción que seguir conviviendo con el peligro y usted se siente seguro de vivir aquí usted a pesar del temor igual es la única opción que tiene han pasado más de 19 meses desde la tragedia que inlutó arequipa pero hasta el momento el alcalde provincial de castilla raúl cáceres no ha podido reubicar a las 70 familias que están en riesgo en los sectores de aplao caspani y casquina porque asegura que los afectados no quieren irse a otros lugares porque están alejados de aplao por ello la solución para el alcalde raúl cáceres no es la reubicación sino hacer obras que disminuyan el impacto de otro huaico sin embargo aún continúan haciendo el expediente técnico y en caso de conseguir un presupuesto de 25 millones de soles del gobierno central dentro de un año recién se estaría iniciando obras de mitigación yo espero por eso le digo hasta fin de mes poder llevar a lima o si no en vía internet como le digo virtual por poder presentarlo y levantar las observaciones hasta el mes de octubre que no deben ser muchas porque es un equipo profesional de primero que se ha contratado se ha contratado una empresa categoría c para que esto pueda salir y dar el financiamiento en el mes de noviembre que lo da el parlamento que apruebe el parlamento porque es un caso de emergencia y porque el presidente de la república lo ofreció aquí no en aplauso el expediente está para entregar en abril ese más o menos se empezó en noviembre diciembre tenían que entregarlo en abril con todo desgraciadamente con la pandemia se paralizó y espero que lo entren ahora el alcalde provincial admite que de ocurrir otro huaico el mismo número de familias resultarían afectadas por ello sólo apela a seguir esperando que su proyecto de construir graderías en malladas avance a pesar que éste fue anunciado hace más de un año entre tanto doña margarita y sus otros cuatro vecinos deberán de seguir esperando la paciencia de las autoridades y la clemencia de la naturaleza lo único que yo pido al señor presidente el señor alcalde señor gobernador que tengo compasión de los otros ya mucho tiempo estamos esperando y teoría porque soy persona de bueno en fin cuando son muchachos ya pues todo lo que sea pero cuando no es persona de edad ya no pues si quisiera pedirme por favor atienden mi pedido que me den un lote por acá cerca por favor por mi enfermedad